¡Suscríbete! No seas duro con ella. ¿Qué dices? Yo no puedo. No te estoy pidiendo nada para mí, Pedro. Es por mi hijo. Es por Marcos. Mi hijo está perdido. Está mal. Yo lo quiero ayudar. Quiero que... Mi hijo se está muriendo en vida, Pedro. Esa mujer se estaba acercando demasiado. ¿Qué vas a hacer? Te vas a ir matando uno a uno, según tu conveniencia. Como hace diez años atrás. Entonces lo que hicimos es que no sirvió de nada. Vamos a estar en el mismo lugar. Vos me humillaste por la rocamora y ahora haces esto con Victoria. ¿Cómo tengo que explicar? Abriste. ¿Qué hago? ¿O quisiste matar a Victoria? ¡Suscríbete! ¿O quisiste matar a Victoria? ¿Quisiste matar a Victoria? ¡Suscríbete! Ahora es otro que yo me daré la voz. ¡Suscríbete! 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 Ya te voy a matar a vos, hijo de puta, ¿eh? Ya te voy a matar. Yo no sé en qué te puedo ayudar con Marcos. No tengo llegada a él. Puedo entender lo que hizo a los 20 años, pero ahora ya es un hombre, sabe lo que hace, ¿no? Tendría que pasar un día con Alberto. Y entenderías. ¿Te maltrata? No. Ahora estamos con el tema del divorcio, pero no, no quiere escuchar hablar de eso, ¿no? No sé qué le pasa por la cabeza, creo que es un tema económico el problema. Leticia, a mí me duele decirte esto, pero no soy yo el que te puede ayudar en este tema. Te pido un poco de comprensión, Pedro, que me ayudes, que me acompañes. ¿Vos viste lo que pasó, no? Con mi traslado a Jujuy. Bueno, ahora Dios quiso que esté otra vez acá. Eso quiere decir que Él quiere que yo siga acá. ¿No podés pensar que Él quiere que esté cerca mío? Yo sé lo que yo quiero. Yo quiero estar acá, en mi iglesia, siguiendo mi vocación. Es tristísimo, es tristísimo todo. Alberto, ¿me desprecia a vos también? No, no, no. Nada más lejos de mí que despreciarte, Leticia. Ya lo hablamos esto. Yo soy un sacerdote. Vos viniste acá, desesperada, buscando ayuda. Bueno, yo te la brindé, pero no fui yo el que te buscó. Yo vine acá enferma, Pedro. Yo vine perseguida. Me trajo zarita acá. Yo nunca pensé en fijarme en un cura, pero no sé, te vi. Me enamoré, no sé ni cómo, ni cuándo fue. Pero no te obligué. No te obligué a correr. Vos me besaste, Pedro. Yo no te obligué a besarme. Yo no te obligué a acariciarme. Vos me agarraste. No te obligué a hacer todo eso. No quiero estar más en casa, mamá. ¿Qué te pasa? Yo me voy a quedar con vos. ¿Sí? No te obligué a acariciarme. 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 Amén. Amén. Alberto, que él tiene las llaves de acá. Tiene todas las llaves. ¿Llámano? Sí. Tranquila, Milena. Sí. ¿Cómo mi nieto? ¿Vos me estás diciendo que mi nieto está en peligro? Con el tema de Lisandro, quiso matar a Victoria, Alberto. Bueno, voy para allá. Cuidá a Milena. Ella no tiene nada que ver con esto. Por supuesto que no tiene nada. Ya está viniendo. Ya está viniendo. Ya está viniendo. En serio. Van a estar bien. Van a estar dando bien. Vení, vení acá. ¿Qué pasa, Lisandro? Me pidieron que me ocupe de Victoria, ¿no? Para que el resucitado se me venga encima. ¿Qué decís? ¿Te volviste loco? ¿Qué loco, loco? Casi me ahoga, casi me ahoga. Mirá, me agarró del cuello. Zapé por un pelito. Mirá, mirá la marca. ¿Qué? Yo soy el chivo expiatorio, ¿no? Claro, Santiago. Saca las ganas bailándose conmigo. Pero vos y tu viejo zapan. ¿Era ese el plan? ¿Era ese el plan? ¿De qué plan hablan ustedes? De ninguno, Erika. No sé qué le pasa a tu padre que está tan enterado. Además, no debería venir acá. Por suerte no hay gente. Pero si fuera diferente, mi imagen estaría muy... Ah, mirá la imagen tuya, claro. Cuando yo te serví para limpiarte el camino, lo dejé la parte. Dejátele ir vagando, Isandro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Me encuentras? La parca, la parca, la parca. La parca. Que me la mandaron estos hijos de puta. A mí solito. Me la mandaron a mí solito. Rulo, déjame suelo, por favor. Bueno. Hola, Donia. ¿Cómo andas? ¿Quieres? No, no. ¿No? Gracias. Adiós. Siempre fue tan grande, ¿no? La casa. No te alcanzó la indemnización para arreglarla. Sobre todo si... Ayudas gente, ¿no? Albergas gente. Podrías haberla vendido y sumar esa plata para comprar algo más chico, pero mejor. Este es mi lugar. En mi casa. Te traje algo tuyo. Un regalo que te olvidaste. Te gustaba mucho hablarlo cuando vivíamos juntos, ¿te acordás? Y yo finalmente pude ponerlo a librería. Ese sueño que tenía. ¿Y vos? Contame tu trabajo. ¿Alguna mujer? Victoria, la hija de Sáenz. La que me llamó. ¿Es tu novia? No. En la vida no todo es relación amorosa. No sé, tal vez para vos es así. Pero no es mi caso. Victoria está internada. Tuvo un accidente. Espero que le puedas ayudar. Gracias. Gracias. Gracias.